Saludos mi gente, que tal? Guraderos y amigos en New York los invitan a su tradicional picnic. Si señores, el 12 de agosto celebran guraderos y amigos en New York su picnic anual. En el Fort Fine Park de la 192 de Washington. Es un día para compartir con amigos, con conocidos. Es el 12 de agosto. Con tu asistencia estará ayudando a las familias más necesitadas de nuestro querido Gurabo. Gurabero, allá nos vemos. No puede faltar a la cita. El 12 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Guraderos y amigos en New York celebra su picnic. En la 193 de Washington en el Fort Fine Park. Allá nos vemos Gurabero. No me faltes. Allá nos vemos.